Convite es una empresa que nace con el ánimo de satisfacer los deseos de los clientes que quieren llegar a una motopremium de altas prestaciones, pero sin embargo el precio, el coste de mantenimiento, el coste del seguro los frena y con nuestra fórmula vamos a ser capaces de acercar esas motos a ese tipo de cliente. Nos dimos cuenta que si a ese cliente le poníamos la moto cerca, pero sin la necesidad de comprarla, el cliente nos respondía que quería entrar, que le gustaba el proyecto. Por eso nos decidimos a montar a Iconlice. Nosotros pasamos una entrevista personal cara a cara con el cliente. Hay que tener en cuenta que son motos muy potentes, son motos que hay que tener ya una experiencia amplia en la conducción de este tipo de motos y por lo tanto nos gusta ver la cara del cliente. No es seleccionar, porque no hablamos de seleccionar, pero sí que nos gusta tener un criterio de quién es nuestro cliente y qué utilización le va a dar a la moto. Con eso, simplemente haciendo el pago de los 4.000 euros, que son 3.500 corresponden el primer año al alquiler de la moto propiamente y luego 500 son de cuota de entrada al club, a partir de ahí el cliente dispone de 45 días al año para disponer de las motos que tenemos en la flota de Iconlice. Está compuesta fundamentalmente por tres marcas. Tenemos en VW Agusta, que es la imagen de nuestro negocio, es de la marca que más unidades tenemos. Tenemos Brutale 920, Brutale 990, Brutale 1090, F4R, F4R. De la marca Ducati ahora mismo tenemos unidades de la Multistrada 1200 y la Multistrada Bike Speed, la serie de Bike Speed. Y luego también tenemos para los aficionados a Superbikes de un planteamiento distinto que la F4, que es un motor con el filipro en línea, en un futuro, desde luego, esta flota seguirá extendiéndose tanto en modernos como en unidades como en marcas. Pero esto, vamos a pasar un poquito de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!